Nos metemos de lleno ahora en la impresión que dejó este debate por el Balotage. En este caso, la consulta se la hacíamos a Rocío Giacone, diputada provincial por el Frente para la Victoria. Obviamente nos da su visión respecto de lo que dejó el debate Scioli-Macri, Macri-Scioli. La verdad que es así nuestra democracia. Nosotros estamos igual muy contentos de todo este proceso porque también es algo que se ha dado durante estos 12 años. Que ha sido un gran eje de nuestro trabajo la participación, que la gente esté atenta, que esté concentrada, que escuche, que lea, que se informe, que pregunte, que cuestione, que exija. Han sido todos valores que se han fomentado en estos años. A veces algunos han querido evitar que esto pasase o que al argentino le pasase esto. Nosotros la verdad que lo valoramos. Nos gusta que la gente nos pregunte. Y bueno, esta instancia de Balotage, la verdad que ha hecho que la sociedad argentina se interese por el otro, se interese por la política. Nosotros vivimos en una sociedad con normas y con leyes. Y bueno, un sistema de poderes que es interesante que la gente se forme en esto. Y bueno, esta instancia en la que estamos llegando ahora, que por primera vez es toda una experiencia. Y bueno, tenemos nuestro candidato que está tratando de mostrarle a la gente esta palabra que en realidad de cambio que se ha instalado tanto, que yo siempre digo que hace muchos años Néstor dijo, cambio es el nombre del futuro. Y a medida que se fue caminando en términos de las necesidades que tenía el país, de las demandas, de las urgencias, esta palabra se transformó en el día a día. Como todo en la vida, todo el tiempo es cambio. Y bueno, hemos ido transformando durante muchos años nuestro país. Y bueno, hoy nuestro candidato lo que le quiere mostrar a la sociedad es una coherencia con todo esto que se vino realizando en estos años. Y que este cambio que nosotros proponemos tiene que ver con un cambio que tiene que ver con la continuidad de las políticas y sobre las cuales uno va realizando modificaciones y transformaciones en virtud de los avances que tiene nuestro país. Entonces es esto lo que tratamos de contarle a la gente en términos de lo que queremos. Cuando hablamos de política universitaria, qué queremos, por qué. Hace 15 días, bueno, se vota la ley de gratuidad de la educación superior. Esto que yo remarco y que ayer escuchaba una periodista, la deben haber visto muchos, una periodista española, que le decía a Karina Rabolini que ella no creía lo que Karina le estaba mostrando, que es lo que pasó, que la candidata a vicepresidenta de Macri se levantó de la sesión y no la votó. Entonces esto, bueno, es coherente con lo que viene haciendo porque en el 2013, cuando se da media sanción a la ley, en la Cámara de Diputados la vota en contra. Entonces el PRO vota en contra de la gratuidad de la educación superior. Lo que tenemos que hacer es preguntarles. Yo no digo que nosotros tenemos la razón. Esta es nuestra verdad. La verdad no es absoluta. Es nuestra verdad y lo que queremos es, siempre digo que indaguen, que pregunten y que lo busquen, que lo van a encontrar, que no se tienen que quedar con lo que yo les estoy contando en este momento. Pero sí que nos preguntemos y que nos repreguntemos hacia dónde queremos ir como país. Entonces, ¿qué esconde el cambio del que nos hablan? Porque esconde, esconde mucho. Entonces, esta es una de las cosas que esconde. Los chicos que estudian en la UNOVA. Entonces hay que contarle a todos los alumnos de la Universidad del Noroeste, en la que vienen muchos jóvenes de la región, la vicepresidenta no estuvo en la votación de la ley de educación superior. Sobre escuelas, ¿no? Que hablo de los docentes y de la infraestructura. Macri nos dice que hizo 36 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se hicieron 13 escuelas. Entonces, lo que él dice que es mentira, en realidad es una mentira que él está manifestando a la gente. Tres escuelas y con fondos nacionales. O cuando dice de la inclusión de los jóvenes. Nosotros en nuestra ciudad que bregamos y que trabajamos hace muchos años por las políticas de empleo para los jóvenes. Bueno, en términos de política de empleo para los jóvenes, en el 2010 Macri veta la ley. Es un gran vetador de leyes. Alguien que dice que respeta la división de poderes. El poder legislativo, como sabemos. Yo soy legisladora, es el lugar más plural. Discutimos, debatimos, nos encanta hacerlo. Y tratamos de sacar las mejores leyes de esto. Bueno, Macri en el 2010 veta la ley de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién le pregunta sobre esto? ¿Por qué la vetó? Entonces, hablamos de generar, habla de generar empleo. Y, por ejemplo, bueno, esto lo hemos visto muchas veces en la televisión, donde no acompaña a los espacios donde están los artesanos. Entonces, yo me imagino, digo, en nuestra ciudad, que nosotros disfrutamos los fines de semana, semanas enteras de nuestros artesanos en el centro. Bueno, si no destina espacios a los artesanos, y si no acompaña estas políticas que ya se vienen realizando, o que de pronto dicen y se desdicen, ¿no? En algún momento vetaron o votaron en contra, o sea, ausentaron en leyes fundamentales, como puede ser la estatización de las AFJPs. Y hoy dicen que van a seguir con los programas sociales, que tanto bien nos han hecho. Entonces, es como, a nosotros nos gusta que en esta etapa, y lo bueno de esta etapa, es que reflexionemos, que nos preguntemos y que no se queden con lo que el Frente para la Victoria, o Rocío, en este caso, esta juninense, les está contando. Sino que lo busquemos, que indaguemos, y que nos repreguntemos, y que la repreguntemos a ellos. Muchos hablan y dicen palabras, a veces hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Porque leí hace poquito que el candidato a intendente recientemente electo decía que se queden tranquilos los municipales, y en la otra pregunta decía vamos a achicar estructuras. Entonces, ¿qué quiere decir achicar? Achicar significa reducir, ¿no? O usamos mal la palabra. Bueno, hay que charlar sobre eso y hay que preguntar si quiere decir reorganizar, reordenar, pero hay que preguntárselo. Ahora, yo te pregunto respecto de esto. ¿Vos hubo una falla de lectura por allí en el Frente para la Victoria de esta necesidad de cambio de la gente? Digo, cuando suceden varias reelecciones, a veces se cristalizan algunas ideas que es difícil moverlas o cambiarlas o reinventarlas. ¿Se perdió la capacidad de reinvención, la capacidad de cambiar, la capacidad de mutar de acuerdo a las circunstancias? Evidentemente, no estamos transmitiéndolo quizá del mejor modo. No es que se haya perdido la capacidad de invención porque verás que todo el tiempo, incluso esto que nos critican tanto de las cadenas nacionales, que en realidad tiene que ver con una Presidenta explicándole al pueblo lo que no explican muchos medios. No quiere decir todos, pero sí hay muchos medios que no le cuentan lo que estamos haciendo, que no le cuentan todos los logros que tenemos en ciencia y técnica, que también favorecen a la productividad y a nuestras pymes, todo el eje que se ha puesto. Entonces, cuando alguien critica solo por el hecho de que le molestan actitudes, imagínese si todos pensáramos iguales. ¿Cómo nos retroalimentaríamos? ¿Cómo mejoraríamos la vida si a todos nos gustaran las casas de un mismo color? Sería todo igual. En realidad, lo bueno de esto, lo bueno de la vida en sociedad es que tratemos de lograr los objetivos para la mejora de las condiciones de vida de la sociedad desde el pensamiento diferente, que se pueda charlar, que se pueda hablar y que se pueda llegar a la mejor opción. Entonces, digamos, cuando nos plantean esto de por qué tantas cadenas nacionales. Sí, porque una presidenta tiene que explicar lo que no se cuenta en todos los medios y lo que a veces sale a la luz y de alguna manera a veces no tan clara en las redes sociales. Y bueno, quizá lo que nos está faltando es esto de contarles, o que lo estamos haciendo, digamos, en la medida que podemos, porque se han hecho muchas más cosas de las que se han contado. Lo estamos haciendo en detalle con los vecinos, como siempre. No es que salimos ahora puerta a puerta a charlar, pero sí salimos a explicar porque realmente vemos y no podemos ser cómplices de medidas que no es... Yo no digo de volver al pasado. Son medidas que en cualquier país del mundo han llevado al mismo lugar. Cuando hablamos de internalizar y de pensar que el dólar ya está en 15 pesos, eso no es real. Las cosas no salen un dólar a 15 pesos. Entonces, si la sociedad cree esto, tenemos que decirle que no es así. Que la comida que está comprando está al dólar oficial, que el electrodoméstico que está comprando lo mismo, que si hay una devaluación, sinceramente las cosas van a salir mucho más caras y va a ser de un día para otro. Si no hemos hecho nada de un día para otro los últimos 12 años, ¿a qué argentino le puede gustar que de un día para otro nos cambien las reglas? Y la realidad es que estamos explicando algo no que surge ahora. En realidad es algo que lo vienen haciéndose mucho tiempo. La campaña del miedo. Hablemos de la campaña del miedo. Nosotros hacemos una campaña de miedo o esto que estoy viendo ahora que de pronto nos damos cuenta que esta campaña del miedo hace muchísimos años que la vienen haciendo. haciéndole creer a la gente que no podía opinar distinto. Entonces ahora las personas piensan que están liberados y que de alguna manera pueden opinar y los tuvieron todo este tiempo haciéndoles creer que no podían pensar distinto. ¿Cómo puede pasarnos esto, no? Esta campaña del miedo cuando en realidad lo que le estamos contando es lo que ya vivieron. Yo no creo que ningún jubilado que me esté escuchando en este momento ni que ningún estudiante, sobre todo los de mi edad, los de más de 30, que en muchos casos no pudieron estudiar su carrera universitaria porque no estaba la universidad en la ciudad. Un candidato como Macri que dice ¿para qué universidades en todos lados? ¿Cuántos chicos de 30 años quedaron sus carreras frustradas porque no podían irse a Buenos Aires, a Rosario, a La Plata y no tenían la carrera acá o la teníamos que terminar en La Plata? En este momento muchos jóvenes deben estar pensando eso. Y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo en forma gratuita en nuestra ciudad, de estudiar, de hacer lo que queremos. Tenemos la oportunidad. Nosotros pretendemos seguir en este camino, un camino que merece muchísimos cambios más porque como argentinos hemos crecido, hemos crecido como democracia y vamos a seguir trabajando en ese camino y eso es lo que representa nuestro candidato. Una continuidad de cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!